Bueno, mi querido David, bastante trabajo en el día de ayer, al final lamentablemente no lograste el cometido que todos querían, que era por lo menos ver a Edmundo González. Cuéntame qué se dice hoy en España, he leído también y hoy en día, además hasta ahora, ya ha hablado mucha gente en España sobre el tema de Edmundo González. Entonces, cuéntame tu apreciación. Primero que nada, me gustaría conocer tu punto de vista, para empezar, más que como periodista, como, digámoslo así, analista. Vamos a tomarte como un analista hoy, mi querido David. ¿Quién gana con esta salida de Edmundo González de Venezuela? Bueno, Sergio, vamos a hablar con la realidad. Yo creo que nada más certero en esta situación difícil que vivimos como analizarlo con la realidad y no con lo que nos gustaría que fuese real. ¿Es un golpe duro? Evidentemente. Pero también hay que decirlo, ¿era esperable? ¿Era previsible? ¿Estaba en la hoja de ruta? Por supuesto. Por supuesto, desde el minuto uno, Sergio, esto no toma por sorpresa a nadie. Tal vez la sorpresa fue que se haya exiliado tan pronto. Pero tenemos que tomar en consideración también que Edmundo González tiene 75 años, no tiene una salud tan robusta como puede tener una persona mucho más joven, como María Corina Machado, con las hijas fuera de Venezuela, con la presión del régimen amenazándolo que lo iba a meter preso, significa para un hombre de su edad que podría haberse dificultada su salud, podría haberse quebrantada su salud y tal vez hasta su vida. Entonces, este es un escenario que era previsible, pero yo creo, Sergio, estimado, te lo decía ayer, creo que tenemos que ser menos emocionales colectivamente. Venezuela es un país profundamente emocional para lo bueno y para lo malo. Somos eufóricos un día y luego nos deprimimos al día siguiente con el primer revés. No es cualquier revés, es cierto, no es cualquier revés, pero es un revés y no ha sido el primero ni va a ser el último, porque el régimen no va a caer esta tarde. Eso está claro. Es un proceso de largo aliento, es una maratón, no son unos 100 metros planos y tenemos que prepararnos para eso. Yo creo que el eslogan de María Corina no fue casual. Hasta el final quiere decir que iban a venir muchos obstáculos desde el 28 de julio, cuando ya se preveía, era evidente, la victoria electoral, pero el transcurrir, la dificultad, las trabas, los obstáculos, iban a venir después. Y este es uno y no va a ser el primero ni el único. Va a haber otros, porque va a arreciar la presión contra María Corina Machado, contra su equipo, van a aislarla y va a tener que trabajar más desconectada del mundo. Eso es una realidad y estoy seguro que María Corina y su equipo ya contaban con eso. Ahora, ¿podemos sacar puntos positivos de todo esto? David, ¿qué crees? Bueno, como punto positivo tenemos ahora un presidente que antes no se podía mover de Venezuela y tiene un perfil diplomático y ahora se va a mover como pez en el agua fuera del país. Esto dentro del escenario menos positivo o el escenario más dificultoso o más gris es algo positivo. ¿Tiene un perfil diplomático? ¿Quién mejor que él? Un presidente que ha ganado las elecciones para exigirle a Pedro Sánchez, a la Unión Europea, al secretario de Estado Antony Blinken, porque supongo que ya con Biden ni tendrá acceso, ya Biden va de salida, ¿no? Y estamos en campaña electoral. Pero se va a poder reunir incluso con Amorín, con Lula, con Petro. Es decir, se va a poder reunir con los líderes regionales, se va a poder reunir con los líderes de la Unión Europea y orquestar y armar esa estrategia diplomática, esa ofensiva diplomática que tiene como objetivo cercana al régimen y el plan es producir un quiebre, producir una salida. Aunque no sea reconocido por todos esos países, se lo pregunto porque efectivamente España no reconoce al mundo, sí lo reconoce como un candidato, pero no lo reconoce como el presidente electo. Es decir, todavía España, por ejemplo, no se ha pronunciado con respecto a lo que pasó en Venezuela el 28 de julio. En serio, es un no reconocimiento simplemente formal, simplemente formal, porque España sabe que el verdadero ganador de las elecciones es Edmundo González. El no reconocimiento todavía, fíjate que cada vez que hablo, acabo de hablar con un portavoz ahora del Partido Socialista, me dice aún, aún no, por ahora no. Todavía no. También lo ha dicho Borrell, de aquí al 10 de enero queda mucho tiempo decir, es un no reconocimiento temporal y formal. ¿Por qué? Porque no quieren cerrar todas las puertas para una posible negociación que a mi juicio, y esto ya es una valoración personalísima, ya está liquidada. No puede haber negociación con el ganador de las elecciones a los ojos de todo el mundo en el exilio. La persona que más votos ha obtenido en unas elecciones en la historia del país, fuera del país, porque se ha visto forzado. Y ahora, es que ni siquiera disimulan, ni siquiera les importa, antes guardábamos un poco las formas, ya ni siquiera les importa presentarse ante el mundo como una dictadura, porque Tarek William Saab dijo, no, es que ya cerramos el caso. Es decir, no había caso. El caso era que se fuese. El caso era que se tenía que exiliar. Ahora ya no hay caso. Todos esos gravísimos delitos que denunciaron, estos ya están engavetados, están archivados. Entonces, si no hay caso, que es lo que yo me preguntaba cuando vi esa declaración de Tarek esta mañana, yo decía, ajá, si no hay caso, entonces tampoco van a tener que perseguir a María Corina, porque no hay caso. No hay nada que buscarle contra María Corina, ¿no? Bueno, ya se encargarán de fabricar otras cosas. No subestimas nunca la capacidad maquiavélica del chavismo, que es amplia y profunda, y muy extensa. No han ido, es cierto que no han ido, mira, esos cargos que le inventaron a Edmundo González perfectamente, se los pudieron haber imputado a María Corina Machado. Subir los resultados de las actas a una página web. Calza incluso más con el perfil de María Corina Machado ese supuesto delito, que con el de Edmundo González, que estoy seguro que no sabe ni subir un archivo en Internet. Entonces, no han querido, no han querido ir en contra de María Corina Machado, porque la estrategia es ir contra su equipo. Esa es la estrategia actual del chavismo. Aislarlos por completo, bueno, todas las horas que tuvieron el equipo cercano en la Embajada de Argentina, creo que en horas de ayer ya le restituyeron el servicio eléctrico, después de que Edmundo González se fue. Todo formaba parte de la presión para que Edmundo se terminase de ir del país. Eso era lo que querían. El ganador de las elecciones fuera. ¿Creen que así lo desarticulan? Bueno, no sé hasta qué punto es demasiado efectivo, porque el exilio de Edmundo González no le va a dar la estimidad a Nicolás Maduro. Fíjate, tú hay un comentario muy... Disculpa que te interrumpa allí, David, porque hay un comentario que ha surgido también. Mucha gente piensa y lo ve de esa forma, por lo que hemos visto en el pasado, dice, no, el mundo se vendió. ¿Qué piensas al respecto? Porque dicen que negoció, pero ¿qué pudo haber negociado Edmundo González? Tenemos que ver la política con un poco más de profundidad y no con tanta emoción. Exacto. Y si me permites, a raíz de ese comentario, no con tanta frivolidad. Exacto. Acusar a alguien que se vendió es algo bastante frívolo. Yo más bien diría que deberíamos agradecer todo el trabajo que realizó Edmundo González. Edmundo González venía de ser una persona tranquila en su casa y prácticamente se la juzgó toda al colocarse como el abanderado presidencial sin que él lo buscara. Si hay alguien que cree que ser candidato en Venezuela y enfrentándose a un dictador sanguinario como Nicolás Maduro es un regalo, pues resulta que es un regalo envenenado. Porque resulta que este hombre con 75 años, que vivía muy bien en Venezuela, ahora tiene que estar en el exilio y supongo que no es una situación cómoda para él. Claro. Es decir, lo acusaron de ladrón. Se va a llevar este dinero robado, dijo Nicolás Maduro. Se va a llevar todo lo robado. ¿Qué robado? No ha tocado poder, no ha tocado fondos públicos. Esa absurda, descabellada, no se sostiene esta acusación de que se va con el dinero, se va con lo robado. El dinero robado ha sido el dinero robado durante 25 años. Es decir, hay otros sectores en la oposición, eso sí, a los que hay elementos, a lo mejor para sospechar, que han metido mano en la caja. Pero no ha sido Edmundo González, que solo ha sido candidato en una brevísima campaña y se ha tenido que exiliar, por favor. ¿Ante quién tuvo que negociar Edmundo González? Si está exiliado en la casa de su hija aquí en España. Eso no tiene ningún fundamento. No, tranquilo, me imagino que te entró una llamada allí. Te consulto, David. ¿Por qué crees tú que se escogió España? ¿Precisamente por algún tipo de vinculación con Pedro Sánchez? ¿O tal vez habría influido allí el hecho de que está su hija ya en España desde hace tiempo? Es una razón aplastante, la razón familiar. No hay ninguna otra. Es decir, no le demos lectura política, porque es cierto que España sí, es cierto, se está convirtiendo en la capital política del exilio, de los venezolanos en el exilio. Tenemos aquí a Antonio Ledesma, tenemos aquí a Leopoldo López, y ahora Edmundo González. Es decir, tres importantes, no sé, ahora haciendo memoria, no sé si en Miami, que también hay, por supuesto, una clase política importante, pero no sé si del peso que tenemos aquí en Madrid. Leopoldo López, Edmundo González, los dos principales exiliados, y Antonio Ledesma, los tres principales exiliados del régimen de Maduro, están aquí. Su hija vive aquí, hace vida aquí desde hace muchos años, se ha emocionado mucho explicando la situación que atravesaba su papá, se le veía profundamente afectada cada vez que iba a un acto de la oposición aquí en Madrid, cuando hablaba de su padre, de lo que debería estar sufriendo, de la lejanía con las nietas. Es decir, es un tema profundamente familiar, y yo no veo otro motivo, porque es más importante que España, como gobierno, digamos, si hay que ejercer presión con algún gobierno, o establecer algún puente directo con algún gobierno, lo lógico sería con el de Estados Unidos, no con el de España. Así es, así es. David, ¿qué es España esta semana en España con respecto al tema Venezuela? Porque sé que el Congreso español tiene previsto abordar el tema en la semana. ¿Qué crees tú que pueda ocurrir? Tú comentabas hace rato que el PSOE todavía no ha tomado una decisión con respecto a esto, pero ¿qué crees que pueda pasar esta semana ya en España? Bueno, yo creo que si el ministro González se presenta mañana en el Congreso de los Diputados en un giro sorpresa y se vota si él debe ser el presidente legítimo, pero con su presencia en el hemiciclo, creo que ya la cosa cambia. Mediáticamente, el efecto es distinto y creo que se lo tiene que pensar el Partido Socialista. Ahora, acabo de conversar con un diputado, me decía que la decisión es por ahora no reconocerlo, por ahora, pero tal vez esta posibilidad cabe más adelante. Se inicia un proceso de negociación, lo que me dicen es que quiere ser prudente el mundo, no quiere dar declaraciones antes de reunirse con Pedro Sánchez, con el ministro Álvarez, el ministro de Exteriores, es decir, no viene apresurado o eso no es lo que parece, no parece el estilo del mundo que empieza a dar declaraciones al calor de los acontecimientos, de la noticia, que nos gustaría a nosotros los periodistas que fuese así, pero él viene con un tono mucho más pausado, mucho más discreto, no quiere generar conflicto diplomático. En España, tenemos que recordar que un asilado no puede pronunciarse sobre la política interna del país que lo acoge, entonces supongo que tendrá que pactar también los términos hasta dónde declaro, hasta dónde me meto en relación con la política venezolana, que ya es política interna, acerco. Venezuela es un tema de política interior, no es un tema de política exterior en España. Los periódicos abren con Venezuela, en el Congreso se han presentado más de 60 peticiones en relación con Venezuela, proposiciones no de ley en los últimos meses, es decir, somos un tema de debate, al español como le preocupa, somos 700 mil venezolanos haciendo vida aquí, tenemos diputados, alcaldes, una vida política y económica activa y los partidos políticos saben que hay un caudal de votos importante porque el 50% de la población tenemos derecho a voto en este país. Podemos quitar o poner gobierno con el actual peso demográfico que tenemos, con lo cual creo que se tiene que pensar, Pedro Sánchez, cómo va a justificar en el caso de que vote que no reconoce el mundo González, cómo lo va a justificar, qué argumentario va a utilizar políticamente porque no va a ser fácil y menos fácil va a ser si el mundo da la sorpresa y se presenta mañana en el Congreso. Exacto, esto podría dar un vuelco un poco a la discusión dentro del Congreso si se presenta allí. Entonces, estaría descartada por los momentos una rueda de prensa por parte del mundo González. A menos... Las últimas noticias que tengo es que antes del jueves no, eso es lo último que me han dicho. Ya saben que esto es dinámico y los acontecimientos cambian, pero viendo los estilos del mundo me parece que no va a ser precipitado, es decir, no va a ser esta tarde y probablemente no lo sea mañana tampoco. Sí. Y mientras tanto, ¿qué se dice? Porque hemos visto a los medios, los medios españoles muy activos con el tema Venezuela. todos los días sale a través por lo menos de las plataformas digitales algo que dijeron en Antena 3, que dijeron aquí, allá. O sea, siempre hay como que... ¿Qué se dice en el ambiente, David? Bueno, ya sabes que una de las cosas positivas que creo, Sergio, que hemos logrado en estas últimas semanas desde el 28 de julio hasta aquí es que hasta ahora Venezuela era un tema que dividía en la sociedad española. Es decir, éramos la causa de la derecha. España, para quienes no conozcan la política y la sociedad local, es un país casi fraticida, dividido en dos bandos desde la guerra civil del 36, derecha contra izquierda, rojos contra azules. y esa división ha permanecido casi intacta durante, bueno, prácticamente durante el último siglo. Es decir, los españoles de derecha y de izquierda, ¿eres comunista o eres facha? ¿eres socialista o eres facha? Esa división fácil se hace, incluso se distingue a la gente por la forma de decir, este es un facha, este vive no sé dónde, es un socialista, un comunista. Venezuela creo que por primera vez ha logrado integrar a estos medios de comunicación de izquierda que ya han retirado abiertamente su apoyo a Nicolás Maduro y son críticos con la dictadura de Maduro. Esto es un gran logro, serio, es un gran logro en política interior que los medios españoles ya no tengan ningún tipo de soporte argumental para apoyar lo que Nicolás Maduro está haciendo. Incluso, creo que el hecho de que el mundo haya ido a España y no a otro país porque como estuvo antes por ejemplo el gobierno de Países Bajos quizás si él se hubiese refugiado o si hubiese afilado en los Países Bajos digamos no tendría la misma resonancia como la que tiene ahorita en España o incluso en Estados Unidos. Y con el eco teniendo la resonancia en España el eco que tiene a su vez en la Unión Europea y en Latinoamérica porque es un altavoz todo lo que sucede en España tiene mucho más altavoz en América Latina y en Estados Unidos incluso que lo que puede tener en Holanda que ojo ayer me mandaban también los noticierios de Holanda dieron también un espacio especial a Edmundo González por haberse asilado durante un tiempo en la embajada y tenemos un gobierno en Holanda que es un gobierno vamos a decir duro con la migración hay un creciente malestar en toda Europa por los altos índices de migración por la migración desbordada y es un tema sensible en Holanda todo lo que tenga que ver con asilo con refugiados y se trató creo que de una forma bastante pulcra por parte de la televisión holandesa hemos tenido también repercusión allí te preguntan David acerca del papel de Zapatero Rodríguez Zapatero de hecho tú has comentado en algunas de tus publicaciones algo sobre el tema de Rodríguez Zapatero ¿fue fundamental el trabajo de Zapatero allí? ¿qué crees al respecto? Bueno Zapatero se presenta como el buen mediador como esa persona que hace posible que ese régimen opresor violador de los derechos humanos tienda una mano a los oprimidos y gracias a él defensor de los derechos humanos hombre de paz casi candidato para un premio Nobel pues hace posible este tipo de cosas bueno es el papel que quiere jugar Zapatero venderse como un hombre pacificador un hombre bueno ante el mundo esa Sergio bueno es mi opinión esa no es la realidad el régimen excarcela a los presos políticos que el régimen quiere excarcelar no por presión de José Luis Rodríguez Zapatero porque no tiene ningún mecanismo de presión con los hermanos Rodríguez me atrevería a decir Sergio todo lo contrario puede tener compromisos puede tener intereses empresariales en Venezuela y no tiene ni mucho menos ningún mecanismo de presión yo creo más bien que el mecanismo de presión lo ejerce el chavismo con él que ha tenido ya bueno acreditadas relaciones empresariales su círculo de amigos tiene relaciones empresariales en Venezuela hay información en la audiencia nacional sobre eso y ya ni hablemos de la mina que dijo o que denunció Piedra Córdoba ya ni hablemos de eso pero incluso hasta sus hijas buscan negocio en el mercado venezolano ya es algo que ha publicado la prensa aquí en España es decir no es un hombre acreditado para ejercer presión con el régimen de Nicolás Maduro no todos los presos políticos que libera el chavismo y lo hace a través de Zapatero pues lo hace como una figura de mediador a qué hora va a llegar el avión cuando viene quien lo recibe es un mero ejecutor de las órdenes de los hermanos Rodríguez quería el chavismo que Edmundo González se exiliase y Rodríguez Zapatero simplemente fue el mecanismo para garantizar que ese exilio se diese punto y final no es verdad como dice Rodríguez Zapatero lo dice a sus amigos lo dice a los diputados a la gente del Partido Socialista que él no habla sobre no se pronuncia sobre la dictadura venezolana porque si lo hace entonces nosotros los demócratas venezolanos perderíamos esa plataforma ese acceso a la dictadura triste papel Sergio triste papel sí la verdad que ha dejado mucho que desear y también bueno se ha evidenciado mucho ese trabajo que vincula directamente Zapatero con el régimen venezolano además no sé si me permitas un inciso él se ha querido vender como un mediador entre la oposición y el chavismo entre un agente facilitador pacificador para tú tener esa autoridad necesitas la validación por parte de las dos partes de las dos facciones no la tiene por parte de la oposición venezolana ¿a qué papel lo ha reducido María Corina Machado? creo que de forma muy acertada a la de un invitado electoral de Nicolás Maduro que no se pronuncia respecto a todas las irregularidades que vio el 28 de junio que por cierto publicó la prensa española que ni siquiera visitó un centro electoral que veía todo por televisión es decir no tiene la validación por parte de una de las fuerzas la fuerza mayoritaria además es un simple invitado como lo dijo de forma muy acertada María Corina Machado de Nicolás Maduro y un invitado que además viene a observar y no se pronuncia sobre lo observado exacto exacto sí porque por lo menos vimos a un Leonel Fernández que al menos comentó algo al respecto Leonel Fernández el presidente expresidente de Dominicana y también él estaba junto con no recuerdo que era el otro expresidente que también visitaron y ambos por lo menos Sanper Ernesto Sanper de Colombia claro y ambos por lo menos dijeron bueno aquí una cosa como que no estuvo tan bien que digamos pero por lo menos se pronunciaron e hicieron algún tipo de comentario lo que sí es cierto es que por lo menos por lo menos Sergio ya no apoya públicamente hasta eso lo han perdido el chavismo ya no apoya públicamente ni los enaltece ni les da legitimidad al chavismo incluso en privado ha llegado a comentarse a pottería que me están contando si en Venezuela no hay ley que me están contando si en Venezuela no hay Estado de Derecho se lo dice a lo suyo a su propio compañero socialista es decir ha pasado de ser una persona que apoyaba públicamente el régimen cargaba contra la oposición ojo él sigue pensando que todos nosotros somos fascistas derechistas María Corina María Corina es extremista todo eso lo sigue pensando porque es un hombre profundamente adoctrinado eso no se lo vamos a quitar pero por lo menos hemos logrado que no se pronuncie a favor de Nicolás Maduro quienes apoyan a Nicolás Maduro las reconocidas democracias del mundo China Rusia Cuba y Nicaragua y con eso te quedó bueno y Honduras también bueno otra gran democracia perdón perdón por el no te preocupes tranquilo David te agradezco mucho de verdad gracias por todo el trabajo que siempre haces y bueno pendiente de lo que puede hacer porque va a ser noticia sin duda alguna España durante estos días por lo menos para los venezolanos es importante conocer todo lo que está allí ocurriendo te preguntan por Podemos el trabajo de Podemos o el papel de Podemos cuál puede ser en estos momentos Podemos es prácticamente bueno prácticamente no Podemos es un partido clandestino completamente en España ya no pinta nada si es cierto que sumar el heredero político de Podemos han cambiado de de marca lo que ha dicho es que hace falta una salida pacífica en Venezuela hasta ahí han llegado pero hay que decirlo hay que denunciarlo con nombre y apellido Enrique Santiago diputado de sumar en el Congreso es invitado por el chavismo tiene una relación privilegiada con la embajadora acude a todos sus actos los defiende y estoy seguro algo recibe a cambio como todos estos diputados y pseudo líderes políticos de los partidos minoritarios en España de la izquierda radical algo recibirán a cambio pero se han quedado en un papel residual tienen defensores hoy a Juan Carlos Monedero que ya acreditadamente recibió dinero del chavismo y a Enrique Santiago y a algún líder menor a eso se ha reducido el apoyo de los partidos en España al chavismo tiene otros apoyos los independentistas los independentistas catalanes izquierda republicana los Bildu herederos de ETA y el bloque nacionalista gallego que creo que tiene uno o dos diputados es decir es un partido absolutamente minoritario en Galicia también la izquierda independentista apoya al chavismo siempre lo ha hecho con esto ya no contábamos pero la izquierda más moderada le ha dado la espalda eso sin duda bueno Monedero tiene el bolsillo lleno de moneditas mira mi querido David te preguntan porque al parecer tú comentaste algo acerca de que es factible que vayan más exiliados políticos a España y te preguntan que si te referís a alguien en particular bueno tengo la información de que uno de los nombres que está sobre la mesa no quiere decir que vaya a ser liberado liberado de inmediato pero sí hay algunas gestiones ya adelantadas es Pertis Rocha es el número 2 de María Corina Machado tiene una situación singular de salud y es que él tiene una válvula conectada desde su cerebro directamente a su estómago para drenar unos líquidos que su organismo no puede drenar de forma natural esto quiere decir que no puede recibir ni siquiera forcejeos golpes tiene una situación delicada de salud y la cárcel supone un peligro para él entonces es bueno es un hombre que está sobre la mesa pero por lo que me han dicho desde el entorno de Zapatero no va a ser uno ni dos va a ser una buena cantidad al parecer de excarcelados entonces entonces entiendo la razón por la cual Álvarez decía que estamos con los venezolanos o sea lo hacía en plural yo decía no entiendo por qué Álvarez habla en plural como que si todos los venezolanos fueran para allá ahora entiendo y comprendo bueno puede ser digamos atando atando cabos tratando de entender hay que leer y haces bien en leer entre líneas hay que leer entre líneas porque los mensajes muchas veces no los van a dar directamente cuando Borrell hablaba de que estaba negociando con Países Bajos muchos no supieron ver que era que el mundo ya estaba en la bajada de los Países Bajos y esto también creo que lo he visto con precisión viene un grupo o se está negociando un grupo y la decisión bueno ya sabes la decisión de los hermanos Rodríguez y de Nicolás Maduro de librarlos yo creo que ellos son muy felices firmando salvoconductos y enviando a todos los disidentes a toda la oposición al exilio modelo Nicaragua modelo Cuba es con el que se sienten cómodos todos los que quedan en Venezuela completamente pisados prácticamente arrodillados al régimen y quienes tienen voz quienes tienen fuerza los quieren fuera y para eso y para eso trabajan no tengo duda de que no van a tener ningún problema en darle a Zapatero otra razón para que se erija como el buen hacedor y el buen pacificador y le firmarán una buena cantidad de salvoconductos tal vez en los próximos días en las próximas semanas gracias David seguimos en contacto por supuesto y bueno pendiente de tu trabajo fuerte abrazo David fuerte abrazo Saludos a todos gracias 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 Gracias.